Música Tenemos un grave problema Que es este Los Estados Unidos de la Norteamérica Nacieron libres y democráticos Libres porque ellos Fue gente que salió de Europa Porque yo no encontraba Comodo religioso Allá Y me hicieron un nuevo lugar Pero hay un pasaje histórico Que define mucho Por qué son demócratas Contrario al nuestro Nosotros Lutero les escribió una carta A un grupo de pioneers De pioneros Y les dijo Ahí donde no haya Pastor Que se reúna a la comunidad Y elija a uno En ese momento Lutero asumió O les propuso Y así fue aceptado Que la voluntad de la mayoría Es la voluntad de Dios La voluntad de la mayoría Es la voluntad de Dios Nosotros vamos en sentido contrario Porque así nacimos En sentido contrario de la historia Nosotros creemos hasta hoy En el iluminado En el Jesús En el Redentor Y estamos esperando Que nos saque De nuestra postulación No nosotros Participar Sino que venga alguien Estamos hechos Para oír sermones No para pensar En el Jesús Y no estamos hechos Para elegir a nadie Ni para participar Ah Eso es la generalidad De ahí es que Salga un político Que empieza a hablar Eso nos viene De los españoles Por la cristiandad Y también De los Pueblos prehispánicos O sea El platuani Vamos a decir De ahí De Bueno De la encarnación De Dios Cuando Moctezuma Pobrecito Medio loco Se encontró Con Cortés Y pensó Que eran dioses Dijo Perdóname Señor Porque he estado Ocupando tu lugar Cortés En Mérida Nunca ha sido así Esto No ha sido del todo así Por eso Es la aportación Histórica La consagración De este asunto Porque no es del todo así Tenemos Mayor Quiero decir otra cosa Cuando se habla Históricamente Había dos condiciones Hasta en Lore Y en Cervera Se presentaban como Tatuani Se presentaban como La encarnación De Dios La dignidad No el Señor Ok Entonces bastaba Con oír quejas Ya está Me quito Ya déjalo Y hacemos lo que queremos Suficiente Eso Ahora no es así Ahora es O encauzar Lo que quieren Eso debe estar difícil Muy difícil Es escuchar Pero buscar Mecanismos Para que Esas opiniones Se traduzcan En algo De manera conjunta Fíjate que Ahorita que platicabas Un poco De esta historia De nuestra democracia Hay un librito Muy interesante De José Goldenberg Que se llama Cartas a una joven Desencantada De la democracia No sé si has tenido Yo lo recomiendo mucho Porque habla precisamente De esa creencia De mucha gente De que la democracia Va a resolver todo Por arte de magia Y mucha gente Se desencantó Cuando triunfó La alternancia Más que la democracia Porque las cosas No se solucionaron Por arte de magia Y lo que había que hacer Era entender Que la democracia Implica una participación O sea Dentro del concepto De democracia Es tener un lugar Que el ciudadano Se ponga al centro Y eso implicaba La tarea De hacer algo No esperar A que el Tlatuani O el Iluminado Nos resuelva los problemas Y ese ha sido un poco El debate En nuestro país Mérida no ha sido la excepción Desde luego Hay más altos ínteses De participación Pero hay que luchar Contra eso Contra esa idea De que el gobernante Está para resolverlo todo En ese sentido Esa búsqueda de espacios Para que se entienda Mejor la democracia Y por eso hablamos De democracia participativa Oye Esto es parte De la democracia No se termina eligiendo La democracia No se termina Hay que construirla Todos los días Y en ese sentido La posibilidad De construir mecanismos La posibilidad De que los mismos ciudadanos Se sientan incluidos Y sepan que hay espacio Para ellos Pues es el reto Que tenemos en la secretaría Que esos mecanismos Se conozcan Que estén en un lugar Donde se puedan Puedan ser accesibles Que se vean los resultados El que el gobernante Escuche al pueblo Pues no es nuevo Pero que el ciudadano Que dio su opinión Que sugirió Una política pública Una idea Para algo tan sencillo Como un parque Y la ve realizada Dice Bueno Si vale la pena Participar Entonces Esa tarea De nuestra secretaría Es como Esa participación Se traduce En algo positivo Para la ciudad Que beneficia A los ciudadanos Y luego entonces Será más fácil Que esa participación Continúe Es complicado Es más fácil Tomar decisiones Solo Digo fácil Porque no tienes Que pelearte Con nadie Pero es más complejo Porque uno solo Tiene mucho más Menos posibilidades De tener una solución Con una mayor amplitud De impacto social Esta toma De decisiones Democráticas Es complicada Porque implica Uno Saber escuchar Dos Ponerse de acuerdo Tres Pues evidentemente No tener contentos A todos Porque eso no se puede Pero si el proceso De construir La política pública Es participativo Pues la gente Siente que tiene Un espacio Para participar Y si hoy Su idea no fue La que tuvo Mayor aceptación Mañana podría tenerlo Entonces El que existe El espacio En sí Es una de las De las tareas Que como secretaría Queremos Traducir En En procesos Que Que prevalezcan En el tiempo Y que la gente Termine O terminemos Todos entendiendo Que si vale la pena Apostar a esa forma De gobernar Que ya no tenemos Yo diría Elección Esa es la forma En la que hay que Apostarle a transformar Sobre todo Si pensamos En transformaciones Que trasciendan Hoy podemos Decidir cosas Para la ciudad De inmediato A lo mejor Con muy buenas ideas Pero si queremos Que esto trascienda No solo el tiempo Sino las generaciones Y el impacto En la ciudad Es importante Apostarle a estos Mecanismos Mucho más horizontales Que además Nos obligan Como funcionarios A estar más preparados Y no hablo solo De preparación Académica Profesional Sino una preparación En lo que significa Tomar decisiones Para la ciudad Hablamos Generalmente Cuando invitamos Expertos En muchas cosas Y hay expertos Técnicos En muchas cosas Pero el ciudadano Es experto En experiencia Él vive la ciudad Esa experiencia La necesitamos Incorporar A la política pública Perfecto Nos vamos Y volvemos En Rojas Zarlat Producciones Nos hemos renovado Este año Continuamos innovando Con nuestro equipo Tecnológico Pero también Con el equipo humano Ahora Además de nuestros servicios De producción de video Videomemorias Informes en video Documentales Circuitos cerrados Para eventos Spots comerciales Y videoclips musicales Así como la generación De grandes eventos De grandes eventos Descambios De grandes eventos Unes Unes Unes